Hace unos días la empresa nos comunicó que iba a cerrar cuatro tiendas por cuestiones económicas y iba a despedir a 18 de las trabajadoras y efectivamente así lo ha hecho. Entonces nuestra reivindicación es que admitan, recoloquen a esas 18 trabajadoras puesto que pertenecemos al grupo Eroski que está ganando muchísimo dinero. Tenemos 24 tiendas más que se pueden recolocar y creemos que efectivamente no se hace ningún daño económico a Eroski colocando a 18 personas. Estas 18 personas por supuesto que tienen algunos 55 años, otras están con guardas legales, madres que están soportando la carga familiar, entonces pedimos la huelga que estamos haciendo es para que Eroski recoloque a estas 18 trabajadoras.